El rebaño Estos esperan algo Andan gustosos Están locos Si apenas tienen tres meses Rancho lo malo pura calidad Cuando le quiera parar ¡Nomás es a este de las dos roditas! ¡Uuuh! ¡Nomás otra vez! ¡Ya se metieron! ¡Ah, no vienen otra vez! Es una carrera de estas! ¡Eso es ejercicio! ¡Chocando! ¡Que iban todas para adentro! ¡Ahí viene! Como Oliver, como Oscar Le gana a Oscar y se queda Oliver atrás Dice, ahora sí, vamos para atrás, a ver quién gana Y lo agandallo